1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Será que es el momento de llamar? Será que es el momento? Será que no debemos dejar pasar un día más? ¿Será que es el momento de decir? Lo siento, lo lamento La vida va pasando y se nos va Como el viento Los de afuera son de palo No miremos al costado No ha terminado el viaje No tenemos Tomemos unos mates Y charlemos Charemos de vos Charemos de mí De lo que nos aleja Manteniendo de aquí No ha terminado el viaje No tenemos Tomemos unos mates Y charlemos Charemos de vos Charemos de mí Recuperemos lo que nos hacía creer ¿Quién nos hacía creer? Sin besos que mañana serán gritos y reprochan No sé bien qué te han contado O qué te has imaginado Los de afuera son de palo Nos iremos al costado No ha terminado el viaje, no perdemos Tomemos unos mates y ya hablamos Ya hablamos de vos, ya hablamos de mí De lo que nos aleja, no queriendo de aquí No ha terminado el viaje, no perdemos Tomemos unos mates y ya hablamos Ya hablamos de vos, ya hablamos de mí Recuperemos lo que nos hacía de ir Ya hablamos de vos, ya hablamos de vos, ya hablamos de vos, ya hablamos de vos Ya hablamos de vos, ya hablamos de mí Ya hablamos de vos, ya hablamos de vos, ya hablamos de vos Ya hablamos de vos, ya hablamos de vos